Gracias por Gracias por conectarse con nosotros nuevamente a la redacción de MSP. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información muy importante en materia de salud. La ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora hacemos conexión para hablar sobre un tema muy importante, la hidradenitis supurativa. Puerto Rico en este momento no cuenta con un número científicamente válido sobre la prevalencia que tiene esta condición dermatológica. La hidradenitis supurativa, como ya la conocemos y la hemos hablado justamente en este canal, en este espacio, es conocida como el acné inversa o golondrinos, aunque sí se conoce que parte de la población no está siendo correctamente diagnosticada y que ocurre en su mayoría en mujeres. Justamente la Escuela de Medicina de San Juan Bautista desarrolló un estudio con cifras muy importantes para identificar a estos pacientes que residen en la isla y arrojaron algunos datos clave que hay que tener en cuenta. Uno es que ocurre en el 75% de las mujeres y en el 66% de los que formaron parte del estudio también se arrojó que tuvieron un diagnóstico erróneo. Pero hoy vamos a conocer por qué ocurre esto, cuál es el panorama de la condición en la isla y lo vamos a hacer de mano de una experta, por supuesto, y la tenemos aquí. Y le damos a más cordial bienvenida a la doctora María Mayni, actual presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Doctora, bienvenida a MSP. Gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder informar sobre esta condición. Claro que sí, lo más importante es llevar esto, ¿no? Información, prevención y, por supuesto, los avances, ¿no? En qué estamos. Entonces, lo más importante es poner la adenitis operativa, pues, para aclarar un poco el panorama, que es un proceso inflamatorio crónico, cicatrizal, que es similar, pues, al acné, como ya lo había mencionado antes, que se presenta generalmente en partes del cuerpo, como axilas, la doctora me corrige, ingles alrededor de los pezones y el ano. Doctora, sabemos que, pues, se presenta en su mayoría en mujeres, hay algunos estudios que lo comprueban, pero, ¿qué edades? ¿Qué edades usualmente de esas mujeres? Por lo general, estamos hablando de adultos jóvenes. Casi siempre el paciente comienza a tener manifestaciones para la adolescencia y ya entonces en sus 20, 30 años comienzan a grabarse esas manifestaciones. Pero sí, básicamente son adultos jóvenes, la mayoría de los que presentan la condición y, como bien usted mencionó, hay un aumento o una prevalencia mayor en mujeres que en varones. Ok. ¿Por qué es esto, doctora? ¿Por qué ocurrirá que quizás sean las mujeres? Dentro de la patogénesis, ¿verdad? O la formación de la enfermedad que todavía no se conoce a 100%, se ha visto que hay un poco de influencia hormonal. Así que se entiende que entonces la mujer, por los niveles que puede tener hormonales de estrógeno y demás, y puede entonces, se cree que eso tener algo que ver influenciar porque es más común en ella, en más prevalente en mujeres que en hombres. Pero eso todavía no se conoce. Perfecto, doctora. Y quizás sobre los factores de riesgo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se sabe hasta el momento sobre el riesgo? Sí, mira, se sabe que la pregunta, ¿verdad?, que muchos pacientes tienen siempre es si la condición se hereda o no. Pues sí se ha visto una prevalencia genética mayor, o sea, un historial familiar, casi siempre cuando se indaga en estos adultos jóvenes, si hay alguien más en la familia con la condición, la respuesta en la mayoría de los casos, hasta un 30, 40%, se dicen que sí, que hay alguien más en la familia. Recuerda también que como esto es una condición que se empezó a describir más en los últimos años y a promocionarse más en los últimos años, puede ser que haya habido historial familiar, pero sencillamente en aquel entonces o hace en años, pues ese familiar, ese abuelo, ese tío, esa tía, que tuvo esa condición, no sabía en ese momento que eso se llamaba hidradenitis supurativa, sino decían, no, yo tenía muchos golondrinos cuando yo era joven, o yo tenía muchos abscesos. Aparte de eso, se ha asociado el sobrepeso, las personas si fuman son más propensas a desarrollar hidradenitis supurativa, el historial familiar, sobrepeso, son cosas que influyen. No se sabe a ciencia cierta, ¿verdad?, a ciencia cierta, cuán influye más que la otra, pero ciertamente son factores de riesgo. Perfecto, doctora. Hagamos ahora sí un panorama sobre el diagnóstico. Sabemos que es una enfermedad, pues como lo mencioné, anturinmune, difícil diagnóstico, y se puede confundir incluso con otras condiciones. El médico, pues generalmente, hace una serie de preguntas para saber las condiciones del paciente, como usted lo acaba de mencionar muy bien, pero, y aunque no existen pruebas de laboratorio todavía para diagnosticarla, con certeza, pues queremos saber en qué avanza, digamos, cómo está ahorita el tema del diagnóstico, cómo lo realiza. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico. No hay una prueba, no hay un examen de patología que podamos hacer una biopsia y establecer el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico, donde entonces se toma el historial del paciente, de con cuánta frecuencia han salido estos nódulos. Recordemos que las personas conocen estos síntomas de nombres diferentes. Así que, pues, uno tiene que adaptarse al término que el paciente esté utilizando. Si estamos aquí en Puerto Rico, muchos te usan el término golondrino para describir un acceso. Lo que son, si uno ve que el paciente tiene nódulos, lesiones inflamatorias, entiéndase lesiones parecidas a acné, que pueden formar un quiste y supurar, que en cierto momento el paciente te describe esta lesión abrió y supuró, que causan dolor, que pueden formar cicatrices. Y dentro de las cicatrices está lo que se conoce como los tractos o los sinus tracts en inglés. Y en español, pues, esos son cicatrices que forman como unos conductos debajo de la piel. Cuando tú notas esos síntomas, ¿verdad?, y esas señales en el examen físico, y esto está localizado en área de axila, en áreas inframamarias, en área pélvica o área pública, o área alrededor del anopenianal sacral, o muchos pacientes en los glúteos, pues ya entonces tú puedes hacer el diagnóstico de hidradenitis supurativa. Obviamente, dentro de este diagnóstico hay diferentes severidades. Así que, pues, no necesariamente el paciente te va a llegar con una severidad moderada severa. Todo va a depender de cuán rápido el paciente busque ayuda para su condición. Perfecto. Aprovechando que usted está aquí, hizo el labor tan importante como presidenta de la Asociación Dermatológica de Puerto Rico, quisiéramos saber, doctora, pues, digamos, ¿cómo ha evolucionado el tema? Digamos, los primeros pacientes en aquí, entonces, que hayan sido diagnosticados, ¿cómo ha evolucionado la enfermedad? Pues, mira, gracias a Dios, tengo que decir, ¿verdad?, y es muy contenta, ¿verdad?, de que eso sea así, que en los últimos años se ha hablado mucho de la condición en foros, ya sea, pues, de prensa, noticiero, televisión, radio. La sociedad, cuando hacemos las clínicas de comunidad, se lleva información sobre la condición y, pues, las diferentes compañías, ¿verdad?, o las compañías farmacéuticas han ayudado en esa labor de educación. E incluso, pues, hay mucho material de propaganda que uno puede ver hasta en centros comerciales. He visto yo en las áreas de los centros comerciales que son, ¿verdad?, sitios frecuentados por muchas personas y pueden ver y decir, espera, que eso es lo que a mí me está dando, porque entonces ahí están describiendo la condición. Así que antes había un delay, ¿verdad?, o un retraso de diagnóstico, a veces de hasta 7 a 10 años, que pasaban en lo que un paciente presentaba síntomas inicialmente hasta que se le daba el diagnóstico. Ya en estos últimos años, ese retraso debería, o lo que se está viendo es que está disminuyendo, por lo menos en la experiencia personal de los dermatólogos, nos estamos dando cuenta que los pacientes nos están llegando ya un poco más informados y dicen, bueno, yo vi este anuncio o vi esta promoción y yo pienso que puedo tener hidradenitis. O sea, a veces hay algunos que te llegan hasta con el, ¿verdad?, con el diagnóstico. Así que yo creo que toda la campaña de información que ha habido en los medios ha ayudado a que entonces ahora los pacientes puedan identificar más rápido que tienen la condición y buscar ayuda. Claro que sí. Bueno, lo que usted acaba de decir es súper importante, ¿no? Digamos que ya hay más información y la gente ya no se queda con la duda de que debe acudir al médico, hay algo que no está bien, y eso es lo que yo tengo, ¿sí? Digamos que de acuerdo a lo que ven. La información también está, pues, en la calle, la hemos visto, pues, para el paciente. Pero digamos en el tema de los médicos primarios, los generalistas, ¿cómo ha sido el mensaje que han llevado a ellos, pues, para la atención prioritaria a estos pacientes, para que sean referidos? ¿Cómo se han informado ellos también sobre el tema? Sí, ahí tengo que decir que todavía podemos mejorar ya por medio de educación a médicos primarios y en foros más generales cuando se hacen las convenciones médicas que envuelven otro tipo de especialidad. Porque a nivel de dermatólogo, pues, obviamente es una condición muy conocida. La otra especialidad que la conoce bastante bien es la ginecología. Pero todavía sé que hay médicos primarios, ¿verdad?, que quizás no están tan al tanto con la condición o tardan un poquito más en identificarlas. Así que entiendo que, pues, sí, hace un poquito, hace falta un poco más de educación a nivel de médico primario. Estamos muchísimo mejor que hace unos años atrás, pero todavía se puede continuar informando para que entonces ese paciente lo refiera más rápido. Obviamente, pues, en Puerto Rico también tenemos limitaciones dependiendo, pues, lamentablemente, hay que decir, del acceso médico y del seguro médico que el paciente tenga para poder entonces accesar a un especialista que ya pueda darle nombre y apellido a su condición. De acuerdo, doctora. Y en cuanto a cifras, doctora, ¿podemos tener un estimado, digamos, un promedio? ¿Cuántas personas pueden estar padeciendo esta condición en la isla? ¿O sabemos que pueden ser pocos? Quizás la cifra no es muy alta, pero ¿cuántos podrían ser? Sí, realmente, en términos de números como tal, no, yo por lo menos, ¿verdad?, no estoy al tanto de que haya una prevalencia establecida. Sí se sabe una prevalencia de hasta 3 o 4%, pero en términos de yo poder traer una cifra, pues, no sé si en el estudio que había mencionado de la Escuela de Medicina, ellos lograron, ¿verdad?, establecer algún tipo de prevalencia, pero por lo menos a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, ese número, si lo hay, no se puede considerar que es un número real, porque hay muchas personas sin diagnóstica. De acuerdo. Sí, sabemos que fue, incluso se estudió una muestra, ¿no?, incluso no tienen las cifras claras aún. Doctora, ¿la enfermedad tiene algo particular? Y es que también puede ocasionar depresión en las personas que la padecen, en su mayoría, pues, mujeres, pero también puede pasarle a los hombres. Entonces, ¿cómo es esa parte? Digamos, ¿cómo trabaja el médico ese tema con el paciente, el tema emocional? Sí, no, definitivamente, pues, es una de las condiciones dermatológicas que más afecta la calidad de vida del paciente. Muy marcado el aspecto o el efecto que tiene emocionalmente en el paciente, sobre todo en pacientes que tienen ya la condición moderada o severa, o que desarrollan este tipo de nódulos y este tipo de lesiones frecuentemente. O sea, estos son personas que a veces se ven limitadas. Si tienen un nódulo en área sacral o en área de glúteos, no pueden sentarse, no pueden ir a trabajar. Personas que a veces, pues, entonces, tienen múltiples nódulos en el área axilar, no pueden levantar el brazo, duele, da mucho dolor. Y estas lesiones, pues, pueden empezar o comenzar a drenar. Y a veces ese drenaje ocurre de manera espontánea o porque el paciente, pues, rozó, movió el brazo y entonces el nódulo, pues, comienza, ¿verdad?, a drenar. Y muchas veces esto es un material que es maloliente. O sea, y cuando el paciente empieza a drenar una de estas lesiones y el paciente está en un sitio público, pues, el paciente, claro, está, va a sentir ansiedad, va a sentir, me tengo que ir, me tengo que retirar. El paciente, pues, se ve a veces limitado en las relaciones interpersonales. Si es una persona adolescente, muchísimo más. Porque entonces tenemos un adolescente, pues, como me dicen a mí, doctores, que yo no me puedo poner camisa sin manga, es que yo no me puedo poner un traje de baño, yo no puedo, mire que tengo las cicatrices, o es que tengo ahora lesiones activas, yo no quiero que mi pareja me vea. Así que definitivamente impacta mucho la calidad de vida de los pacientes. Claro, y desde el punto de vista físico, ¿no?, de me veo al espejo y me siento mal. Bueno, una cantidad de situaciones que hay que ser tratadas también desde el punto de vista psicológico, porque eso le afecta mucho al paciente. Doctora, en cuanto a tratamientos, que usted ahorita lo mencionaba muy bien, ¿cómo han evolucionado esos tratamientos? Sabemos que el 2015 fue, pues, digamos, aprobado el primero, pero a hoy, ¿cómo han evolucionado? Digamos, ¿cómo se trata ese paciente en cuanto a medicamentos, cirugía? Sí, en la mayoría de los casos hay que hacer una combinación de tratamientos. Cuando llega el paciente inicialmente, o pacientes que tienen pocas lesiones, pues, ¿verdad?, siempre tiene su uso los tratamientos tópicos, donde entonces tú vas a tratar tópicamente el área, ya sea con antibióticos, con jabones antibacteriales, de peróxido, son muy utilizados, antibióticos tópicos como clindamicina, se siguen utilizando, y antibióticos orales, que nos ayudan, entre otras cosas, a bajar inflamación, porque esto es un proceso inflamatorio. Así que si tú das antibióticos orales como minociclinas o tetraciclinas, tú disminuyes la inflamación y disminuyes el dolor que el paciente presenta. Ahora, si ya entonces tú quieres tratar esta lesión desde antes de comenzar o inhibir ese proceso inflamatorio, pues, entonces ya ahí tú tienes, pues, los tratamientos biológicos, ¿no?, que ya entonces son tratamientos que van directamente hacia una citoquina o a bloquear una de esas cascadas inflamatorias para que entonces no ocurra. Y, pues, entonces tenemos obviamente aprobado por el FDA ya el Adalimumab, conocido como Mira, que está aprobado por el FDA, y están ahora mismo ahí corriendo cerca de 30 y pico de estudios, viendo diferentes citoquinas y bloqueando diferentes factores de esa cadena de inflamación. Así que muy posiblemente en un futuro ya vaya a haber otros medicamentos aprobados por el FDA a manera sistémica, que ya entonces, pues, evitarían que el paciente desarrolle las lesiones. Antes, tratábamos las lesiones cuando ya estaban presentes. Por otro lado, también pacientes que ya llegan con enfermedad moderada avanzada, tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos. Hay ocasiones en que hay que hacer incisión y drenarme, hay ocasiones en que hay que hacer excisión de ese tracto, de esa cicatriz, o hay pacientes que si ya tienen un proceso de cicatrización bien amplio, pues hay que referirlos a cirujanos para que le hagan excisión amplia del área y que puedan entonces obtener movilidad nuevamente en el área que tiene la cicatriz. O sea que es un componente, ¿verdad?, de múltiples tratamientos que casi siempre la mayoría de los pacientes van a tener combinación. Doctora, ¿qué riesgos podrían existir en las diferentes opciones de tratamiento que hay? ¿Hay riesgos en esas opciones? Bueno, cuando hablamos de antibióticos orales, pues sí se nos puede afectar la flora intestinal y pacientes, sobre todo féminas, pueden experimentar infecciones vaginales por hongo, las cuales pueden ser tratadas. Cuando hablamos ya de tratamiento sistémico, estamos inhibiendo el sistema inmunológico, por lo tanto, pues estamos un poco más propenso a infecciones. Se ha reportado un porciento de malignidad, pero esto es bien bajo. Y próximamente las terapias, mientras más específicas sean, pues menos va a ser el riesgo de infección o de malignidad. O sea que para el paciente, pues este tipo de terapia, pues hay que evaluar riesgos versus beneficios. Y cuánto entonces se está afectando la calidad de vida y cuánto más puede mejorar, ¿verdad?, con este tratamiento en específico. Doctora, ¿qué, digamos, qué estilos de vida pueden hacer que esta enfermedad, pues esta condición se exacerbe, digamos, que se fortalezca? O sea, ¿pueden haber condiciones, digamos, en el medio ambiente o en nuestro estilo de vida normal? Sí, se les recomienda a los pacientes, obviamente, mantener un peso saludable. La obesidad en los pacientes de hidradenitis purpurativa es una de las comorbilidades más altas que hay. Así que cuando el paciente está obeso, ocasiona fricción en el área de los pliegues. Va a haber entonces el pliegue de axila, el pliegue del área pélvica, del área entre piernas si el paciente está obeso. Va a haber más fricción y se sabe que la fricción, pues promueve entonces a que si hay ahí una lesión y empieza a haber fricción, se va a inflamar. Así que si el paciente, ¿verdad?, pues hace actividades que promuevan sudoración, puede entonces exacerbarse su condición, definitivamente dejar de fumar. El fumar exacerba la condición grandemente, así que se les recomienda al paciente que no fume. Si son áreas axilares o área púbica o entre piernas, se les recomienda al paciente depilación con laser porque quitas el vello, ¿verdad?, de la ecuación, ¿verdad? Recuerda que esto es una inflamación de toda la unidad pilosebacea donde también hay un vello. Así que si tú sacas ese, ¿verdad?, de la ecuación, pues hace que el paciente mejore y esté más cómodo. Si no tiene que afeitarse, porque imaginemos tener nódulos, ¿verdad?, o no quiero ser tan gráfica, pero tener un nódulo o tener un acceso en el área de axila y que te tengas que afeitar. O sea, obviamente, pues te puedes lastimar, te puedes promover esa inflamación. Así que, pues también se les recomienda al paciente, pues, hacer depilación. Además de incómodo y doloroso, ¿no?, que puede ser ese tema. Bueno, doctora, esta enfermedad, pues sabemos que tiene, como usted ya lo mencionó anteriormente, diferentes estadios. Hay unas lesiones más sencillas, aún más complejas, pues que tienen problemas de supuración y algunas no cicatrizan. ¿Quiénes son candidatos a cirugía? Pues eso es una de las opciones que usted plantea de tratamiento, pero ¿cuál es la labor también con los cirujanos en ese sentido, para que sepan canalizar quién es una persona realmente potencial candidata a cirugía? Realmente, la alternativa quirúrgica no es una alternativa curativa, es una alternativa más bien para aliviar una limitación de movimiento o para aliviar que el paciente ya tiene muchas cicatrices con tractos. Pues este tipo de cicatriz no va a resolver con un biológico, ya está ahí, ya se formó. Por eso es que se quiere tratar de empezar los tratamientos antes para que el paciente no llegue a esos estadios. Entonces, pues, con la alternativa quirúrgica lo que haces es, pues, aliviar, ¿verdad?, es quitar esa cicatriz y aliviarle la situación al paciente. Pero no quiere decir que una vez se hizo esa excisión, justo al lado de donde se hizo la excisión, no vaya a surgir otra lesión. Por eso es que, ¿verdad?, indico que es un tratamiento, pero no es curativo. Sí, pues, obviamente, si el paciente tiene un nódulo inflamado y tiene un acceso, se le hace incisión y drenaje, pues, eso disminuye la inflamación y disminuye, entonces, el riesgo a que forme una cicatriz posterior. Así que, pues, sí, ya cuando hablamos de alternativa quirúrgica, es un paciente que nos ha llegado tarde, que llegó ya un poco tarde y que, pues, le estamos, entonces, tratando de mejorar la situación actual del paciente. Lo ideal es que no lleguen a él. Doctora, desde su experiencia, que queremos aprovecharla aquí, en este espacio, pues, digamos, ¿en qué estadio ha recibido usted paciente, digamos, en los últimos años en su trabajo? Digamos, partiendo del hecho de que hay información, ¿no?, como lo mencionaba usted. Exactamente. Este, hace años atrás, o cuando yo comencé a practicar en dermatología, los pacientes llegaban en estadios ya, ¿verdad?, de los estadios que más se utilizan en el herni, llegaban ya en estadios en tres o dos, ya con cicatrices, ya establecidas, en muchos tractos establecidos, tístulas. O sea, últimamente y en los últimos años, el paciente está llegando más temprano. Está llegando, ¿verdad?, en estadio uno o entre uno y dos. O sea, que ciertamente, pues, ahí es que uno se da cuenta que el mensaje está llegando y que las personas, pues, están identificando que pueden tener la condición. Bueno, ¿la pandemia del coronavirus ha podido exacerbar esta condición? ¿Ha tenido algo que ver en eso? Bueno, no puedo decirte, ¿verdad?, con exactitud, pero decisió si no porque no ha habido un estudio hecho que así lo indique. De acuerdo. Pero sí entiendo que pudiese haber afectado porque a nivel general, al principio de la pandemia, las personas estaban prohibidas de buscar ayuda médica y no iban, a menos que fuera una situación que ha llegado contra su vida, una emergencia. O sea, que definitivamente, pues, se perdió, ¿verdad?, muchos meses donde quizás las personas, pues, han tenido esta situación y, pues, quizás ahora en estos próximos meses es que vayan a buscar ayuda cuando quizás ya desde hace un año padecían de la condición. De acuerdo, sí. Y, bueno, constantemente la pandemia tiene a los médicos y a los científicos estudiando el tema. O sea, no es algo que tengamos suave, mucha claridad. Sobre el futuro, doctora, los retos que se vienen, pues, en otras áreas también claves para usted que sean prioridades desde el punto de vista dermatológico, Puerto Rico, para ayudar a estos pacientes y también a otros, de pronto con otras condiciones, psoriasis, melanoma. ¿Cuáles serían esos retos que vienen para la dermatología en Puerto Rico? Sí, definitivamente yo creo que uno de los retos principales es el acceso y el acceso a especialistas. Antes de abundarte mencionaste la psoriasis y olvidé mencionar que en los pacientes de psoriasis se ha visto una incidencia mayor de hidradenitis sucurativa porque se sabe que la psoriasis también es una condición inflamatoria. Así que se ha visto esa, ¿verdad? Que el paciente de psoriasis también puede tener hidradenitis sucurativa. En términos de los retos que vamos a tener, pues, el acceso. Lamentablemente aquí en Puerto Rico, pues, somos pocos dermatólogos para la población. Así que el acceso de un paciente cuando viene referido o saca cita, pues, a veces se dilata en lo que puede obtener una cita quizás dos, tres meses en lo que puede llegar a verse por un especialista. Así que definitivamente son uno de los retos más grandes. El segundo reto, pues, es el acceso médico en términos de cubierta médica. Pacientes que tienen un seguro médico privado, pues, quizás no tienen un impedimento mayor de poder acceder a un especialista de manera directa. Que hayan visto un comercial, que hayan visto una propaganda y decidan, pues, mira, y dice que debo ir a un dermatólogo. Pues, llamar y hacer cita con el dermatólogo. Mientras que quizás un paciente, pues, que tenga entonces, no tenga un seguro médico privado, pues, tiene que pasar por ir por su médico primario y que el médico primario reconozca la condición y reconozca la necesidad de que el especialista entre y lo refiera. Y, obviamente, pues, otro de los retos es el costo de los tratamientos. Los tratamientos recientes y los tratamientos biológicos, pues, si bien es cierto que son más efectivos y ayudan en prevención del desarrollo de esos síntomas, pues, también hay que indicar que son tratamientos costosos. Y un paciente que, entonces, tiene un seguro médico privado, el deducible de ese tratamiento puede ser costoso. Ahí, entonces, necesitamos la ayuda de la casa farmacéutica, que muchas veces, pues, entonces, tienen programas de ayuda para los pacientes poder costear ese deducible del medicamento. Perfecto, doctora. Y antes de cerrar, pues, tenemos que aprovechar también el tema de prevención. Sabemos que es prioridad para los médicos enviar ese mensaje, esto lo está viendo toda la comunidad. Y, pues, quisiéramos que usted nos regalara ese mensaje de prevención, las recomendaciones sobre este tema, sobre esta condición. Sí, bueno, al igual que otras condiciones médicas, pues, se les recomienda al paciente un estilo de vida saludable, mantener un peso apropiado, no fumar y atender sus condiciones como diabetes o alta presión. Lo importante, ¿verdad?, siempre que si el paciente presenta alguna lesión, que busque ayuda médica y que busque informarse hoy día por las redes sociales, se ha ayudado mucho a accesar personas. Este es el medio de información de muchas de las personas, las redes sociales, no es un noticiero, no es un libro de medicina, ni es un libro de ciencia. Es buscando ayuda y compartiendo ese síntoma con quizás un amigo o alguna otra persona. Y entonces ahí, pues, le dicen, mira, yo creo que puedes tener esta condición. Y, pues, obviamente ya, pues, en el periodo que estamos de la pandemia, se puede visitar las oficinas médicas de manera segura. Hay otros medios donde el médico te puede evaluar por telemedicina, si tienes alguna condición por la cual, ¿verdad?, no quieras asistir a la oficina médica, pero que no se queden sin, con la duda de si tienen o no tienen la condición, que se dirijan al especialista para entonces poder ser diagnosticados. Si tienen alguno de los síntomas de hidradenitis supurativa, ir y evaluarse. La evaluación y el diagnóstico se hace clínicamente. Claro que sí, un diagnóstico oportuno y ahí están las puertas abiertas también de los especialistas, siempre atentos para ver cómo pueden mejorar la calidad de estos pacientes, ayudarlos, y, pues, también que la enfermedad, pues, a esa condición vaya bajando a medida que las personas acudan temprano a los especialistas. Doctora María Malmi, actual Presidenta de la Sociedad Hermatológica de Puerto Rico, le agradecemos infinitamente su tiempo por venir a hablar con nosotros en este espacio sobre la actualización clínica de la hidradenitis supurativa en Puerto Rico. Gracias por haber estado en MSP. Gracias por la invitación y esperamos, pues, que haya servido, ¿verdad?, para informar y que si de aquí, pues, sale algún paciente que pueda ser diagnosticado a tiempo, pues, creo que se logró el propósito. Claro que sí, de acuerdo. Y, bueno, y hay noticias positivas también porque hemos avanzado, la ciencia continúa trabajando incansablemente. Definitivamente el último año ha sido de la salud para el mundo entero. Entonces, toda la gente está volcada también a cuidar su salud, a tener todas las medidas de prevención también sobre esta y otras condiciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Sí. El paciente sepa que, contrario a años atrás, ahora hay otras alternativas y que son diferentes de manejo y de tratamiento. Y porque estos pacientes antes, pues, como los pacientes de psoriasis, se alejaron a veces de las oficinas o del tratamiento médico porque no había nada realmente que los ayudara a mejorar o que hubiesen un cambio significativo. Ahora hay alternativas. Hay alternativas, hay solución. Claro que sí. Doctora, mil gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por haberse conectado. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, que esta información tan importante la pueden compartir con sus allegados, con cualquier persona interesada o que pueda estar pasando por esta condición. Les agradecemos por haberse conectado con nosotros. ¡Gracias por ver el video!